Ya no vamos a ver más, pero a mí no es bonita. Es que se va la luz, se bajan los voltios y se le apaga el alzado a la niña. Es que se le ha ido el teclado. Bueno, vamos a dar un aplauso así para hacer tiempo. A su vez. 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 Un aplauso enorme otra vez. A la batería tenemos a Miguel, que es origenzo de la ciudad de Fran. De Potsumán. De Potsumán. Una batería. En la batería tenemos a Flick o Iván, que es F. O sea, si la han grabado. A la batería tenemos a Flick o Iván, que es F. Y yo, que soy de Inérida, que es un rato. Y ya me voy a dar más a visitar. ¿Qué os cuento? Parece que ya. Bueno, también os digo que estamos en las redes. Voy a hacer los comerciales, que me toca. Estamos en las redes, en el Facebook, como en La Niña del Cabo. Hay una página social, que se llama... La Niña del Cabo, oficial México, que no voy a ser más pretencioso, pero yo tenía buenos nombres.